Hola Iglesia, Dios te bendiga rica y abundantemente. Tu hermana Limbrito, contigo por aquí en este día. Es para mí un placer llegar hasta sus hogares mediante Coch TV, el canal de la fe. Bueno, quiero compartir con ustedes una breve palabra. Bueno, más bien una advertencia. Si me acompañan, por favor, a la Biblia, a primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 8 y 9. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Me imagino que antes, cuando usted leía esta palabra, quizás usted decía, no, todo el mundo no está pasando lo mismo que yo. Pero bueno, nos llegó el momento del cumplimiento, donde todos estamos pasando por muchas situaciones que son similares. Quizás no todos bajo las mismas circunstancias, pero ciertamente todos estamos enfrentando una pandemia, todos estamos encerrados y pasando diferentes procesos de adaptación a lo que es este nuevo, la covidianidad, esta nueva manera de vivir. Pero reprendemos la covidianidad, declaramos que pronto el Señor vuelve a restaurar nuestra vida, que podemos andar sin mascarilla, que podemos abrazarnos y juntarnos. Yo sé que sí, yo tengo esperanza que este virus pronto va a mutar de una manera tal que no nos va a hacer nada. Si tú lo crees, yo lo creo. Y si Dios es poderoso, Él lo puede hacer. Pero bueno, vamos a seguir en esta palabra que quiero compartir con ustedes. Miren, varios procesos que he vivido en este tiempo me han reconfirmado esa palabra que acabamos de leer ahí en Primero de Pedro. El enemigo anda buscando todo el tiempo la forma, la manera de destruirnos, de hacernos sentir mal, de hacernos no dudar de Dios, sino dudar de que Dios está con nosotros, de que Dios nos va a venir a nuestro rescate. Quizás entendemos que no, que que no lo merecemos un sinnúmero de cosas. Pero quiero decirte que no hay nada más alejado de la realidad. Dios nos ama, Él es nuestro Padre, Él está con nosotros como poderoso gigante. Dice su palabra, no te dejaré ni te desampararé, sino que te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, esa es la palabra que Dios le da a su pueblo. Y David, que vivió muchísimas situaciones de dificultad en todo momento, se mantenía recordando que Dios lo había puesto en el lugar donde él estaba y que Dios lo rescataría. Él decía, caerán a mi lado mil y diez mil a mi diestra, más a mí no llegarán. ¿Usted cree que David estaba en el palacio ahí, todo tranquilito, mientras él declaraba esa palabra? No, estaba en un lugar de guerra, estaba siendo asediado, perseguido, pero él se mantenía confiando. Él se mantenía creyendo de que Dios lo libraría. Y quiero decirte algo. En medio de este proceso, yo pensé muchas veces, es que esto yo nunca lo había vivido. Es que yo de esto no sé, es que yo no sé cómo actuar. Es que sea, por favor, entiéndame, que alguien me comprenda. No sé qué puede suceder mañana. Y un día con la palabra fui confrontada en el Salmo 39, donde el mismo David dijo, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está puesta en ti. Y yo dije, Arlene, pero ciertamente. O sea, ¿qué te ha hecho pensar a ti que el mañana está en tu mano? No, el mañana, tu mañana, mi mañana, ha estado y siempre estará en manos de Dios. Y yo entiendo que es de muchas formas lo que hemos olvidado. Hemos empezado a confiar en nuestros trabajos, en nuestros negocios, en lo que hacemos. Pero todo lo que nosotros tenemos es de Dios que viene. Si nosotros vamos a respirar el día de mañana es si Dios le place y si está marcado en nuestro propósito. Eso no va a depender de si hay coronavirus, de si hay cáncer, de si hay cualquier otro tipo de enfermedad. Dios es que tiene en su mano tu futuro, mi futuro. Nuestros propósitos están en las manos de Dios y nosotros no podemos olvidar eso. Y el enemigo en este tiempo ha querido venir a traer mucha opresión a los hijos de Dios, muchos sentimientos y pensamientos de desesperanza. Y yo leí en la palabra de Dios que dice que el hombre armado, sea que el hombre armado, para entrar a la casa y oprimir al hombre fuerte que vive allí, primero tiene que atarlo, tiene que atarlo para entonces poder saquear lo que posee, para poder saquear su casa. Yo dije, óyeme, pero verdaderamente eso es lo que el enemigo ha querido hacer. Oprimirnos para que nosotros no podamos defender nuestra casa, nuestras pertenencias, lo que Dios ha puesto en nuestras manos, lo que Dios nos ha entregado. Y yo te quiero preguntar en este momento, el enemigo llegó a tu casa, te ató, tú, hombre fuerte, mujer fuerte, mujer guerrera, mujer que sabe lo que Dios ha puesto en ti, varón de Dios, llamado, justificado por la sangre del Cordero. Tú estás permitiendo que el enemigo te ate, que el enemigo te haga olvidar tus promesas, que el enemigo calle tu boca. O sea, tú está en tu casa declarando problema o tú está en tu casa declarando bendición, declarando que Jehová se va a mover. Satanás no quiere que tú estés esperanzado. Satanás no quiere que tú levantes tu mano y tú digas, Jehová, tú eres mi sustento, Jehová, acuérdate de mí. En el momento que temo, Señor, yo en ti confío. No, Satanás no quiere eso. Satanás te quiere ver hablando de que esta quincena no se cobró, de que el negocio tiene tres meses cerrado y que no ha entrado ni un peso colorado en esta casa. El enemigo quiere mantenerte escuchando que las cosas en vez de mejorar están peor, que nosotros somos una nación que ha estado en un total desorden. O sea, eso es lo que el enemigo quiere que tú estés escuchando, para que tú entonces te pongas del momento, del lado de la realidad, del lado de lo normal y empiezas a declarar conforme a lo que dicen las noticias, me di cuenta a través de estas semanas que he estado en Cilicio, me he dado cuenta que el enemigo lo que ha querido es quitar mis ojos del lugar correcto para que yo no pueda tener mis ojos en Jesús, para que yo no pueda tener mi actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta que yo debo de tener en este momento? Mi actitud debe ser de esperanza, mi actitud debe ser declarar la palabra de Dios, mi actitud debe ser decirle al Señor, ponerle la oreja a Tricón, déjenme darle ese truco. Mi pastor me decía siempre, cuando tú quieras algo de Jehová, ponle la oreja a Tricón. Eso era un anuncio que había aquí en nuestro país, donde enseñaba que la oreja se le ponía grande a la persona y roja, de tanto, de tanto que escuchaba. Y eso es lo que yo he empezado a hacer, a ponerle la oreja a Tricón a Jehová. Jehová, aquí está tu sierva. Jehová, tú eres que sabes. Jehová, esto fuiste tú que me lo diste, tú eres que lo vas a sustentar. Señor, mire el presupuesto de mi casa, el presupuesto de mi casa está en tus manos, porque tú eres mi Dios, porque tú eres mi sustento, porque tú eres que me has traído hasta aquí, y tú eres que me vas a llevar a donde tú me quieres llevar. Y yo quiero decirte, hermano mío, que Dios tiene control de nuestra situación. Yo quiero decirte, hermano mío, que Dios sabe lo que tú estás pasando. Dios sabe lo que tú tienes que pagar. Él se sabe la fecha de lo préstamo. Él se sabe que ya la gracia de lo préstamo se acabó. Él lo sabe. Él lo sabe. Y Él viene trayendo provisión. Pero tú, por favor, mantente en esperanza, mantente creyendo, mantente declarando. Jehová, allí iré. Jehová es mi sustento. He puesto mi tienda en la tierra de la esperanza. Yo en ti confío, Jehová. Oh, Padre, tú eres mi redentor. Tú eres mi sanador. Tú eres el que haces todo por mí. Dice su palabra que si Él dio a su Hijo Jesucristo, no nos dará aún todas las cosas. Dios sabe de lo que tenemos necesidad. Dios sabe de lo que nosotros estamos esperando en Él. Y yo quería recordarte eso en este día. Yo quería recordarte que eres un hombre fuerte, que eres una mujer fuerte y que no te puedes dejar atar por el enemigo porque es lo que quieres entrar a saquear tu casa y a robar todo lo que el Señor ha puesto en tus manos. No lo permitas. No lo permitas. No lo permitas. Decídete a creer, decídete a confiar, decídete a cambiar esa actitud pusilánime y medrosa y cámbiala por una actitud de esperanza, por una actitud de gozo. Si te sientes triste, pon una alabanza, ponte a danzar, ponte a cantar. Mira, olvídate del tango que Gardel murió. Ponte contento que Jehová vive y reina. Y esto también pasará, así como has pasado situaciones difíciles antes. Esta no será diferente de esta. También vamos a salir juntos, fortalecidos, llenos de su gracia, llenos de su favor, porque Dios está con nosotros. Dios te bendiga, iglesia. Gracias por tomarte este tiempo de ver esta transmisión en Coach TV, el canal de la fe. Recibe un abrazo.